Doctor Armando Arredondo Por tus besos que me hechizan y arrebatan Por tu forma de mirar y esa manera de ser que me fascina Por esa sutil manera de tratarme Porque siempre estás conmigo, no te importa lo que digan Eres incondicional Ay, me estoy enamorando de ti Me estoy enamorando, lo sé Ya me siento confundido Cuando no estás a mi lado Y hasta busco los motivos Para correr a buscarte Tenerte cerca mi ceriza de la piel Me hace nublar los sentidos Eres incondicional Ay, me estoy enamorando de ti Me estoy enamorando, lo sé Ya me siento confundido Cuando no estás a mi lado Y hasta busco los motivos Para correr a buscarte Tenerte cerca mi ceriza de la piel Me hace nublar los sentidos Una extraña sensación Me consume si no estás junto a mí Ay, me estoy enamorando de ti Me estoy enamorando, lo sé Ya no puedo estar sin ti Quiero vivir junto a ti Ay, me estoy enamorando de ti Me estoy enamorando, lo sé La, 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 la Iván de Tancur Escuche el sentimiento de Neil Por esas tiernas caricias que me brindas Porque en ti no hay un reproche Sea de día o sea de noche Siempre eres tan especial Gracias por ver el video